¿Dónde está el nicoo? Hay gente aquí, ¿eh? Ven Vale, uno muerto Oh, por detrás, cuidado Sí, que ayuda Vale, muertísimo Pues nada tío, ya llevo dos kills GG Lo seguirán hablando Detrás de la montaña Esa es la idea Pongo esto aquí Entra Sube, sube, sube Vale Vale, se están moviendo estos por aquí, ¿eh? Bueno, uff, no No, no, no Mejor no Vamos a la caseta Y reventamos el otro de la caseta, tío Yo me meto aquí Bueno, pero matan a los demás, matan a nosotros, Ander Tú quédate Tú quédate, tú quédate seguro Que están disparando contra estos Sí, 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 tranquilo, tío Normal con la tormenta, o sea que... Vas a quedar segundo, ¿eh? No, pero no dispares, que disparen a los demás, tío Bueno, ahora ya no, ahora... No, ya, sí, sí, tranquilo, estoy controladísimo No, ya, sí, sí, tranquilo, estoy controladísimo Necesitamos dos pa' dos y uno Lo ideal sería poder romper esto por debajo Y que se cayeran Grande se la va a comer, pero, vamos, durísimo Sí, sí, tiene toda la pinta Pero es que ahora para movernos hacia el punto Tienen ahí una desventaja, ¿eh? Me están rompiendo para abajo, digo yo Sí Buah Se la ha comido el hatchet ese chaval Vale, le han reventado a uno Vale, uno se ha caído Dos pa' uno quedó O sea, dos pa' yo Dos pa' mí Me suben, hombre Adiós Uh, qué tonto, tú Fua, que tengo que hablar por los dos lados Da igual, pero tenías la trampa O no tenías Ojo detrás Vale, izquierda, izquierda Sí, sí, pero que me da igual donde esté el hombre este Buenísimo, Ander Detrás Detrás, arriba Buenísimo Uno pa' uno, eh Vaya Uno pa' uno, pero estoy jodísimo de vida Le veo Lo vamos a intentar reventar ahora, ¿o qué? Vale Pues ya estaría Pues ya estaría ¿Quién es el puto Amon? Yo soy el puto Amon Y ya está, tío Tres kills Yo utera magistral Yo solo contra el mundo Nada Nada Que sigan hablando los haters De quién es el mejor jugando a Fortnite Venga, yo Pa' su puta casa Qué grandes somos Once de vida, tío ¿De qué me ha ido que no me mata la tormenta, loco? No Mas de vida Yo solo